Cuento con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a temblar, no me mires, no me toques, si me pongo a gritar Muy bien, yo salgo a bailar, en medio de los coches y yo Yo muero de odio, yo sueño que soy o no, porque me dicen lo que tengo que hacer Él se convirtió en superstar, y el teléfono no para, no para de llamar Por las luchas vino el doctor, su enfermera Mary Poppins y el deshullinador Muy bien, es cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto de estallar Ya, yo, yo sueño que soy, yo, yo muero de odio, porque me dicen lo que tengo que hacer Yo quiero ver el sol, quiero ver el sol, quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo Es de noche y se hace tarde, yo te espero en el bar No me hagas daño ni me des amor No me hagas daño ni me des amor, por lo menos hoy quiero hacerlo ¡Nathalie Pérez! ¡Qué alegría! Gracias, me encantó esta experiencia. Muchas gracias.